Aún no aparece material, ¿eh? Voy a decir entonces que... Es que todavía no encuentras nada. No hay que parque... No hay que parque... No hay que parque... No, no hay que parque... No hay que parque... Sí. ¡Sobrado! Ahí está el asistido. Pero cómo va a salir el esqueleto Aquí nos vamos, ¿eh? Se listan rápido... Uy, el leco, lo vieron ahí, ¿qué es? Uy, no. ¿Ah? ¿Quién es el leco? Sí. ¡Ah, el leco! ¡Ahí! La verdad es que pueden sacar todo el sol... Todo el sol hasta aquí. No, no, no. De uno hasta aquí. ¿Sí? Si te la pegas por acá, vuelta por acá. Hasta aquí. Hasta después las raíces. ¿Dónde está el ripio? ¿Dónde está el ripio? ¿Dónde está el ripio? ¿Y acá? Por ahí no. ¡Ah! ¿Qué querés? Huyncha. ¿Puedo sacarla de una? Esto se podría sacar de una. Bien. Yo la veía como las dos, pero puede que sea la que esté ocupada. ¿Puede que sea la que esté ocupada? Sí. Este uno. De aquí, ambas, uno. ¿Ah? Sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. No, no. Sí, sí. No, 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 no. Si lo comprome de una. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¡Gracias!